y quema, 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 y quema Tú vas 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 Y Espíritu Santo Ahora loca toca loca Si ahora SoDR 4 viento Adírese de los amigos ahora poderle Dios toca Ay poderle Dios to da Pone de Dios que cremas y sientes el alzor Si sientes que no está pasando en tu vida Sientes a mi comiendo, come, come Que la presencia de Dios te llena Te llena, 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 te llena Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Ahí está el poder de Dios, ahí está el poder de Dios, ahí está el poder de Dios Poder de Dios te está quemando el poder de Dios, está llegando el poder de Dios Te está quemando el poder de Dios, te está quemando el poder de Dios Hasta que quema, 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 que quema ¡Los, dos, tres! ¡Gracias! 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 ¡Aleluya! ¡Aleluya! Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive... Cristo vive Cristo vive Cristo vive Quiero levantarte Un maravilloso Un maravilloso Y en este lugar Con tu presencia Más que no te vayas A los que estamos aquí Yo en ti Y lo que harás Creo en ti Eres tú Y lo que harás En ti Quiero levantar a ti mis manos Amigos Milagroso Y en este lugar Con tu presencia Más que no te vayas A los que estamos aquí Creo en ti Creo en ti Creo en ti Jesús Y lo que harás Creo en ti Creo en ti Jesús Y lo que harás Sí, Señor Sí, Señor Sí, Señor Sí, Jesús Decibe Toda la gloria Decibe Toda la gloria Precioso Hijo de Dios Recibe Recibe Toda la gloria Recibe Toda la gloria Vámosle, maestra Precioso Hijo de Dios Quiero levantarte En ti Mis manos Maravilloso Jesús Milagroso Señor Quiero levantarte En este lugar Tu presencia Y haz de sentir Tu poder A los que estamos aquí Creo en ti Jesús Y lo que harás Creo en ti Sí, Señor Deu en ti Jesús Y lo que harás Creo en ti En ti En ti En ti En ti En ti Recibe Toda la gloria Recibe Toda la gloria Recibe Toda la gloria Precioso Hijo de Dios Croce en ti Racibe Pecioso Jesús Racibe 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 Recibe toda la gloria, precibe toda la gloria, precioso, hijo de Dios. Recibe toda la gloria, precioso, hijo de Dios. Para la gloria, para la gloria, para la gloria, para la gloria. Vos te adoramos de Espíritu Santo. ¿Cuánto se va a salir esta noche? La tu hermano que está a su lado, esta fiesta recién comienza. No te vayas a ir, dile. Vamos a seguirnos vos.